Y venir a Asturias significa, cómo no, venir a visitar esta ilustre casa, restaurante Casa Gerardo, abierto ya en el 1882 y donde oficia uno de nuestros grandes profesionales, tal vez el padre de la nueva cocina asturiana, Pedro Morán, acompañado de su hijo, Marcos, y nos van a hacer, queridos amigos, una fabada asturiana, como Dios manda, y un arroz con leche de esos, vamos, para ponerte morado. Vente conmigo. Madre mía, madre mía, cómo empieza a oler y aquí, ¿qué dices de la hora? Ayer tenías que haber venido. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto aquí la nueva generación? Sí, sí. La insolencia de la nueva generación. La insolencia de los faros. Aquí os presento, queridos amigos, a quien ya os he comentado afuera, a mi gran amigo, Pedro Morán, y aquí a su hijo. Que qué suerte tiene, a Marcos. Y empezamos por buen camino. Sí, ya veis que han crecido un montón. Madre mía, madre mía. Ha doblado casi su tamaño. Han doblado respecto a... Sí, desde seca hasta remojada o a fresca, dobla el tamaño. Y bueno, esto ya está hecho, pero yo, una de las cosas que a mí siempre me han llamado más la atención, y siempre hablamos de ello, al igual que con el arroz, nuestro gran amigo Kike de Acosta siempre tiene su filosofía sobre qué agua es mejor para hacer una buena paella. ¿Qué pasa con una buena fabada en Asturias? ¿El agua es importante? El agua es fundamental. El agua tiene que ser un agua con una dureza muy baja, con muy poca cal. Bien, si no estamos en Asturias y queremos hacer... Agua mineral. Y queremos hacer un agua mineral. Otra cosa. No. Ah, ¿qué ha pasado? No, no, no. ¿No va directamente a la olla? No, no, no. Estos señores son unos transgresores. Os voy a decir por qué son unos transgresores. Porque, bien, tú, los recetarios tradicionales populares de toda la vida, siempre, esto que estáis viendo aquí, este buen chorizo y esta buena morcilla, que, ¿cómo? Tiene que ser asturiana. No puede ser de otra parte del mundo. El compago asturiano se caracteriza por la proporción de humo que lleva. Debido a la climatología de aquí, pues tenemos que ahumarlo para que llegue a su punto justo para poder cocerlo. Y aquí lo que han conseguido, con esto que nos van a enseñar ahora mismo, es conseguir el mismo sabor tradicional, auténtico, de toda la vida, de una buena fabada asturiana, pero de alguna manera quitándole esos excesos. El rabio ese, ese bravo que tiene el compago. Además, además que hemos dicho que estos son solo ocho chorizos y seis morcillas para tres kilos de favas. Solo. Aparte hacemos... Que normalmente la fabada antes... Solo. Se hacía, pues para esto irían 20 y 20 o... Sí. Aquí seguimos siendo brutos. Para ti, para mí, yo creo que nos vamos a quedar cortos. Bueno, pues esto lo vas a meter a cocer siete minutos. Siete minutos en agua caliente. Tal cual. Metemos siete minutos, contamos siete minutos desde que empiece el hervor. ¿Y qué vamos a conseguir? Pues vamos a matar un poquito ese humo, esa fuerza de grasa. Bueno, los siete minutos... Tiempo, tiempo. Pipi, pipi, pipi. Allá vamos. Bueno, ha cocido siete minutos. Pues sacamos. Ocho chorizos y seis morcillas, te recuerdo. Pero aquí estamos hablando de la grasa que ha soltado, que es importante, porque ya estamos quitando todo este exceso que no queremos. Faves en frío. Un momento, ¿este es el mismo agua de remojo? Es el mismo agua de remojo porque en esta temporada del año, más o menos, podemos. Cuando va llegando el verano, verano profundo, agosto, septiembre, echamos unas pititas de hielo el día antes, para que no haya esa fermentación que nos huele o incluso la escuchamos a veces. Que le da hasta como un carbónico y le da como un sabor a soda malo. Nosotros solemos echar un poquito de hielo el día antes. Si por la mañana igualmente está templadita, la cambiamos. Pero están utilizando el mismo agua de remojo. Siempre recomendamos el mismo agua de remojo. Claro. Y nosotros medimos mucho hasta qué punto tiene que estar el remojo que ayer hemos puesto. En casa, si se te va, este agua saca un poco, pero no lo tires. ¿La guardas? Claro. Vamos a ello. Bueno, vamos a juntarlo. Fíjate tú, otro dato curioso. Muchos libros, muchos recetarios populares te dicen, la morcilla se añade al final. ¿Qué va a quedar? Al final porque rompe. Fundamental. Están escuchando aquí. Todo comienza desde el principio. Y hay una cosa importante, que no has dejado, ya has comprobado que la morcilla no va a romper, porque le has dado un hervor intenso durante siete minutos. Importante. Nosotros tenemos incluso hechas pruebas, lo que has dicho antes, la morcilla al principio, de hacer solo famada con morcilla y queda casi igual. La morcilla es más importante posiblemente que el chorizo. Tenemos aceite aquí. A ver, un aceite, aceite de oliva. Aceite de oliva, mejor 0,4, lo que antes se llamaba 0,4, que ahora se llama... Acidez 0,4. Que se llama oliva, solo, que no pone virgen. Bien. Entonces... No lo quieres excesivamente fuerte. No, queremos un aceite que no marque. Bueno, ¿y esto qué? ¡Hala! Habéis visto que todo el tiempo tapada, la olla tapada, porque queremos que arranque el hervor y que arranque el hervor, si la mantenemos destapada, pues simplemente no vamos a conseguir que el agua coja la fuerza que necesitamos. Ahí va, ahí va. ¿Voy por buen camino? Perfecto. Porque yo, fíjate, otro dato más, otro más a añadir. Yo pensaba que la fabada es siempre destapada. ¡Hala! Un mito más que se nos va. No, no queremos evaporación. ¿Lo habéis visto? Concentración. Queremos concentración y el agua necesaria. Dios mío, evaporación, concentración. Yo solo quiero una fabada, por favor. No, no. La vas a tener. Todo esto es importante, es vital. ¿Y qué pasa con toda esta espumita? Vamos a espumar, vamos a quitar toda la impureza que tiene propia de la legumbre, como tú has hecho en muchas recetas. Pero nosotros, en vez de hacerlo con un cacillo, lo vamos a hacer con la espumadera tradicional. Porque hay grasa ahí, que es aceite, y que es del chorizo y de la morcilla. Esa nos interesa. ¿Veis que está empezando el hervor? Vamos a ir rápido, porque en cuanto hierva, como bien sabes, todas las impurezas se entremezclan con el agua de debajo y mal rollo. Bueno, más o menos ya lo tenemos. Igualmente, 20 minutos, que ha empezado a hervir. 20 minutos desde que arranca el hervor inicial. Eso es. Ahora ha empezado a hervir. Lo dejamos ahí a todo gas. Un momento, ¿cómo que a todo gas? Tú me estás diciendo... Fuerte, fuerte, fuerte. No, 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 no. Esto no puede ser. Sí, sí, sí. Un momento, vamos a poner las cosas claras. El chuchú después. Estamos hablando de que el inicio de una fabada, de una fabada de éxito, tiene que ser, como en el caso de esos grandes arroces del Levante, con una ebullición, digamos, casi violenta. Claro, porque ahora la alubia aguanta. Durante el principio, aguanta toda la caña. Esto nos va a adelantar la fabada. Como luego vas a probar, la fabada queda tiernita. Pero para conseguir esa termeza, si no tendríamos que estar más de las tres horas y pico vamos a estar. O sea, que 20 minutos hirviendo fuerte, porque la alubia nos va a aguantar, no se nos va a romper. Moviendo un poquito para que hierva, bueno, en casa, como tú decías, esas placas, intentamos que sea difusor. Aquí movemos un poquito para que el hervor vaya uniforme. Tapamos y no metemos nada hasta dentro de 20 minutos. La dejamos ahí 20 minutos. Tapamos. 20 minutos ya, José. Ya han pasado. Vamos a ver. Ya va, el tema va bien, ¿eh? El tema va bien. A los 20 minutos famosos, apagamos la placa, apagamos el fuego. ¿Pero cómo que apagamos? Paramos. Pero si esto aún le quedan tres horas de cocción. No hay prisa. Paramos. Paramos la intensidad del fuego. No paramos la cocción, la cocción que vaya bajando despacito. Y vamos a echarle un sofrito, pero vamos a echarle un sofrito a la asturiana, que es una cosa muy distinta a lo que todo el mundo entiende por un sofrito. Enséñamelo. Un sofrito a la asturiana. Que tarda nada. Básico en esta fabada mágica. Hemos echado antes 250 de aceite de oliva, ahora vamos a echar 125, o sea, un poquito menos. Y a esto le vamos a echar cebolla. Cebolla muy picadita. Una cebollita de las nuestras, blanca... Muy poco, menos de una cebolla. ¿Para qué vamos a hacer esto? Muchísimo menos. Muchísimo menos. Esta cebolla vamos a dejarla que salte y cuando esté saltando... A ver, no me está, va, 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 va. Que salte como saltaría el ajo. El hecho que esté bailando... Ese es, que baile. No vamos a freírla. Bien. El sentido que tiene es que me ayuda a no quemar el pimentón. Yo en realidad la cebolla no tengo ningún motivo para echarla. La cebolla lo que le está aportando de alguna manera aquí es un agua. Eso es. Es un agua que hace que el aceite no tenga la oportunidad de coger ese calor excesivo que haría que un pimentón seco ya por sí, que no tiene prácticamente nada de agua, y al estar en polvo y seco, al echarlo en un aceite caliente, en un momento se nos quema. Y un pimentón nunca se nos puede quemar, porque nos arruina el plato. Vamos allá. Y esto es lo que nosotros llamamos aquí un sofrito. Bien. Un sofrito... Bien. Un sofrito a la asturiana. Esto se añade a la olla. Y... Y ahora salamos dependiendo de la potencia que nosotros, por ejemplo, ya sabemos que tiene este chorizo y esta morcilla. Nosotros vamos a echar dos cucharadas de sal. Y entonces, ¿por qué no le has puesto la sal desde el inicio? ¿Por qué 20, 30 minutos después? ¿Algún sentido lógico o es la manera? Inicialmente ninguno. Tiene sentido porque está también caliente. La sal, al ser liposoluble, como bien sabes, pues se va a derretir rápido, si no, se podría quedar pegado a alguna fada. Oído. Azafrán seco en estas bolsitas, que son 0,006 gramos. O sea, las bolsitas que compramos todos en el súper. Muy bien. Y echamos siempre el azafrán encima de un puntito que nos quede de hervor. Porque si lo echamos donde ya no hierve, pelotita de azafrán. Y si lo echamos en el hervor, se diluye. Yo no sé vosotros, pero yo hoy de aquí me voy seguro con una enciclopedia culinaria de lo que tendría que ser una fabada número 10. Nunca se puede agitar, ni mezclar, ni introducir ningún elemento de cocina a la fabada. Porque al contrario que a una pocha o que a una judía de otras características, lo que intentamos es que la fava rompa la que tiene que romper, que te va a dar después la proporción y el grosor del caldo. De arinosidad que te va a dar el... Pero es fundamental que rompa un porcentaje muy mínimo. Para que le añada esa untuosidad y que haga de ligazón. Efectivamente, para que ligue. Entonces, un momento, pero si me acuerdo lo que me acabas de decir, siempre... ¿Te acuerdas dónde? En el punto de hervor. Ya está la fabada acabada. Solo quedan un poquito de horas. A ver, me dices que se está apagando, pero dices que aún quedan horas. ¿Me estás diciendo que al final la fabada se nos va a hacer como si fuera prácticamente una infusión? Eso es. Más o menos, hombre... Que no hay hervor, pero... ¿Cómo terminas de cocer tú una langosta? Intensamente con el fuego directamente, o una vez que empieza a hervir, lo apartas y con su propio calor, y con el calor que transmite una plancha, va a seguir haciendo la cocción como debe de ser, de más a menos. Más o menos es esto lo mismo. ¿Este ritmo que tiene? Lo que me estás diciendo, esto es un ritmo casi de infusión. Sí, sí. ¿Quieres más? Una infusión larga, porque sabemos que una judía necesita mucho tiempo de cocción. Vas a evitar rupturas. En casa, como decías antes, pues si antes servíamos al 10, ahora al 1. Y el que tenga gas, que es una bendición para cocinar... Que lo ponga muy bajo. No, que lo ponga al mínimo real, no al mínimo de la placa, porque el mínimo de la placa es un chivatito, pero el mínimo real es el que tú ves. Bien. Entonces, al mínimo mínimo, tapamos y... Y sigue tapado porque no quieres exceso de evaporación. Y yo me quedo aquí... Otra cosa más que para mí ya es romper. Otra cosa más de tantas que hemos visto. Siempre tapado. Aquí estamos hablando de este producto magnífico que ha hecho la cocina asturiana, una cosa maravillosa en el mundo, gracias a este plato, que es nuestro gran plato. Y gracias a esta fava, pues hacemos esto, pero tenemos muchas otras que se están cultivando hoy en día en Asturias y que son de primera. Hombre, evidentemente. Mira, yo te puedo... ¿Me las enseñas? Sí. Vamos a verlas. ¿Me las enseñas? Venga, perfecto. Vamos a ello. ¡Vamos! Madre mía, lo que me tienes aquí montado. Fijaros qué selección. Y aquí tenemos la que ya estamos cocinando, la reina de las reinas. La Paseoales vulgaris. La fava asturiana, que bueno, que tiene una serie de características diferentes a las demás favas o judías que hay. Es impresionante lo que la hemos visto crecer, ¿no? Cómo crece, cómo dobla, cómo triplica el volumen. Y encima tiene una particularidad que es que tiene menos piel que casi... Yo creo que las faves que conozco por ahí no tienen nada que ver con esta. Claro, cuando tengamos la fava de acabada, cuando veamos la fave... ¿La fave? La fave. Es que luego me riñen por lo del bable. Bueno, fave... ¿Qué malo, bable? ¿Qué mal que hables bable? Y muchas veces les... ¿Las faves o les faves? Aquí está un asturiano, para que no lo metáis conmigo. No pasa absolutamente nada. Entonces, es increíble que luego, cuando la ves cocinada, intentas de alguna manera encontrarle la piel y no se la encuentras. O sea, que la calidad de una buena fave tiene que ser que cuando esté cocinada no te enteres nunca de que prácticamente tiene piel. Y este sello es muy importante, del Consejo Regulador. Y lo del maíz, que lo tienes al lado, es por una cosa muy curiosa. Esto no deja de ser, la Faselus vulgares no deja de ser una enredadera. Significa que trepa, que sube, que intenta acercarse al sol. Y el maíz... Y el maíz, que a través del maíz, y antiguamente se aprovechaba el maíz para el ganado, como forraje, y la fava para el alimento humano. Porque realmente la fava, los primeros esquizos que hay de la fava, datan de 1800, finales de 1800. O sea, quiero decirte que es relativamente moderna el plato de fabada. Y entonces, ahora mismo ya hay otra forma de cultivar, que es el monocultivo, que a través de un palo empieza a enredar la planta de la fava, y va a quedar muchísimo más completa, porque va a producir mucho más y muchísimo mejor las calidades que va a tener. Más madura y se va a producir más, y encima menos enfermedades. Que siempre ha tenido muchas enfermedades. Dos fundamentales de las enfermedades, que han sido el gorgojo, que es el bichito que les nace dentro, y la tragnosis, que es una especie de humedad que muchas veces, en el momento que la echas a remojo, ya te quitas. Si tiene poca mancha, no pasa absolutamente nada, porque con el proceso del remojo, cuando van a entrar ya a la cocción, queda perfectamente limpia la fava. Una cosa, esto de aquí... Eso es solo la fava en verde, que es... Recogida antes. Recogida antes, exactamente. Es fresca ya menos, ¿no? Es como un mes, 20 días, 25 días antes. Está directamente desde la planta, y lo que hacemos es traerla, recolectarla y, bueno, pues conservarla. Estas las plantamos, más o menos, marzo, abril... Mayo, abril, mayo, mayo. Abril, mayo. Sí, sí. Y se recolectan en septiembre. Finales de... mediados de septiembre. Pero si nos comiéramos la verde, se recolectaría en agosto. 20 días. Agosto, sí. Y lo bueno que tiene una verde, si la puedes encontrar, porque claro, para eso estamos aquí en el corazón, es de que luego no tienes... Produce muchísima menos flatulencia y se comportan a la hora del cocinado. Yo creo que son, bueno, pues mucho más fáciles de hacer. Y aquí, mi favorita. Es una fava que realmente tiene unos condicionantes un poco diferentes a los de las fabas turianas. La verdina. Y el nombre y la imagen lo dice todo. Es realmente impresionante. Y acompaña a cualquier marisco como nada. Es mucho más fácil, se comporta mucho mejor con marisco y con pescado que con cerdo. ¿Y esta de aquí? Bueno, pues realmente esa es la fava pinta. Que bueno, que ya no tiene la calidad gastronómica de las otras dos, porque estas puedes llamarlas señoritas o de clase superior, pero... Estas son la pura aristocracia. Efectivamente, aristocracia y todo. Pero esta también es muy buena y se hacen unos guisos también tradicionales. Es impresionante. Acompañados con un arroz blanco, acompañados con un chorizo también. Y aquí nos la encontramos dentro de su vaina. Que en asturiano la vaina, ¿cómo le llamamos? Caxina. Caxina. C-A-X-I-N-A. Un nombre bonito como ninguno. Sí. Oye, ¿sabes lo que te digo? Que aquí ya me están llegando los aromas de la fabada. Y yo quiero ponerme a hacer ya mismo ese postre que en esta casa hacéis como en ningún sitio. Bueno, eso sí. Ese arroz con leche. Yo lo he de hacer por la leche, que es asturiano. Vamos, vamos. Venga, adelante. ¿Cómo me lo estoy pasando con las faves? Madre mía. Vamos bien. Nosotros vamos genial. Sí. ¿Y tú crees que él va bien? Yo creo que sí, porque ya me está preparada la leche de hervir. La leche está apuntito a puntito ya de hervir. ¿Y aquí cuánta leche tenemos? Aquí tenemos 13 litros de leche para hacer un kilito de arroz. Tú me dijiste, vamos a hacer solo un kilo de arroz. Pues vamos a hacer solo un kilo. Así que 13 litros de leche. Bueno, ¿y con qué seguimos? Un kilo de arroz. Lo que vamos a hacer es romper este arroz en una proporción de leche, que es un litro, litro 300, un kilo de arroz por un litro... Vamos a ir poco a poco, porque aquí estamos oyendo cosas que, si tú lees una receta tradicional en un libro, no te hablan de ello. Aquí ya están hablando de romper el arroz. Vamos a ir poco a poco, porque os lo digo, este arroz es mítico. Es mítico porque es que es una cosa increíble. Yo pensaba que sabía hacer el arroz con leche hasta que visite esta casa. Empezamos. Cogemos el arroz. El arroz. Leche. Y la rompemos en agua. Y lo rompemos en agua. Un kilo y cuarto, un poquito por encima de la olla. Que significa que le vamos a levantar el arroz. Efectivamente. Pero ya vamos incorporando la canela y la vainilla. Hemos roto aquí. Una canela neutra. Tampoco tiene que ser muy aromática. Porque realmente lo que queremos es que el aroma y el sabor de la vainilla y de la canela deje un toquecito al final. No aromatizamos ni con limón, ni con yema de huevo, ni con anís, ni con nada de nada. Una pureza absoluta. Efectivamente. Bueno, como veis aquí, si os fijáis, justo en el interior de este atillo vemos que está la vainilla. Y lo que veis es que son inteligentes, hacen un atillo. Efectivamente. Para de esa manera no tener que tirarte luego media hora pescando todos los pedacitos de canela por esta piscina de leche y arroz. O sea que esto funciona de maravilla. Eso sí, si hacemos una cantidad, digamos, como ha dicho Marcos, de simplemente... Y digamos a medio palito de canela. Medio palito de canela, siempre en las proporciones justas para que la canela no sea más importante que la leche y arroz. Lo vamos a echar a ella. Y ahora vamos a empezar a romperla. A ir que el arroz vaya absorbiendo el agua, soltando el poquito de almidón porque ya sabes que el arroz tiene una cocción hasta un cierto punto. Y el almidón lo podéis ver rápidamente, ¿no? Fijaros como el agua transparente, cristalina, como ella sola, de golpe vemos que coge este color lechoso que ahí es donde está ya soltando de alguna manera. El almidón. O sea que este punto es muy importante para que suelte este almidón. Y fundamental para que después al final el comportamiento del arroz dentro de la cocción del agua sea lo apropiado. Es fundamental porque a pesar de que mucha gente hace las cosas... O sea, va directamente al agua, a la leche. Que es como yo lo he hecho toda mi vida y la mayoría de los recetarios pues te lo explican así. Este es un punto yo creo muy importante. Y sigue tomando nota porque es que este arroz, te lo digo, que es para llorar. Así es como tiene que estar. Maravilloso. Una papilla. Efectivamente. Bueno, pues entonces ahora vamos allá a cambiar... Este punto vital. Habéis visto cómo ha quedado la de arroz. Ya veis que está hablando ya. Mágico. Una cosa única. Y ahora, ¿qué hacemos con la leche? La leche ya la tenemos aquí, pues que ha arrancado el hervor y que vemos esa grasa de buena leche asturiana que ha subido a la superficie. Que esto es muestra de una buena leche, de una buena crema. Y la vemos ahí, justo en su superficie. Con su punto. Que va a hacer que este arroz quede realmente de primera. Como ves, hay que tener mucho cuidado de la leche, que no pegue más de la cuenta porque si no nos va a salir un poquito el sabor al final. Se nos va a quedar esa ligera capa pegada al fondo. Y lo que están haciendo es cambiarlo de olla. ¿Aprovechamos todo? Sí, sí, todo. Aquí se aprovecha absolutamente todo, querido Marco. Bueno, pues ahora vamos a introducir en la leche el arroz. Y vamos a ir poco a poco haciéndolo como se hace siempre aquí, muy despacito. Y ya empezamos desde cero con una olla nueva. Vamos bien, ¿eh? La espada. Fundamental. Palo de madera. De madera. Y a revolver. Pero fijaros que muchas veces nos encontramos espátulas que de alguna manera son circulares o tienen esta forma circular al fondo. ¿Qué pasa? Si es circular, pues simplemente no vas a conseguir realmente rascar el fondo. Y esta, al ser perfectamente plana, lo que vamos a conseguir... ¿Me estáis dejando a mí introducirla? Dale, dale. Lo hago yo, no quiero excusas, si queda mal. No, 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 si pegas culpa tuya. Y simplemente con mucho cariño... Efectivamente. Y decirme si me equivoco. ¿Un movimiento así? Con el peso de la... Ya, ya, ya me he equivocado. ¿Habéis visto? Va a ir así, haciendo este sistema. Cuatro segundos me ha dejado hacerlo. Pues tenemos que esperar aquí. O sea, un movimiento circular. Dos horas y cinco. Un movimiento circular. Siempre. La misma... O tiras de un decito... O sea que un movimiento rectilíneo adelante y atrás, ¿no? Siempre. Pues fijaros, aquí hay una escuela. Este señor y es el maestro. O sea que hay... Con este... Este movimiento circular. Este movimiento siempre no vas a dejar que... Porque dentro de poco va a empezar a engordar. Va a empezar a consumir la parte de agua que tiene la leche y va a ir poco a poco engordando y poco a poco decreciendo la cantidad que tiene de... Y ahora la plancha a tope, a tope, a tope. Sí, a todo lo que soportes. A veces ves que la plancha se te va... Es importante ver que las ollas, cuanta más base tiene, cuanta más suela tiene, mejor. Si son muy finas, se nos va a pegar todo con mucha más facilidad. Y aquí no queremos que se nos pegue absolutamente nada. Ahora lo que tenemos que hacer es que ir poquito a poco dándole vueltas. Un poquito o bastante. ¿Eh? Un par de horitas. ¿Sabes lo que te digo? Se está haciendo el arroz con leche. Poco a poco. A eso aún nos quedan dos horitas que hay que seguir dándole. Yo tengo los duendes estos... La fabada que me le queda un poquito. Los tengo haciendo... Pues tú tienes los duendes haciendo eso. Yo he tratado a dos. Oye, Marcos, ¿y los nuevos platos de la nueva carta, el menú de gustación, qué? ¿No lo voy a probar o...? Hay que intentar cambiar un poquito lo que es la fabada y el arroz con leche. Siempre entra en el menú de gustación. Pero vamos a darte cinco o seis cositas que también... Ahora mientras espero pruebo un par de cositas. Tú come mientras nosotros trabajamos. ¿Te apetece a ti hacer un menú de gustación de aquellos rápidos? Para aquello empezar a hacer apetito. ¿Tú sabes? Aquello que dices... ¡Pum! Vamos. Venga. Venga. ¿Atacamos? Vamos, Tadio. Vamos a ello. ¡Qué buen color que tiene este vino! Tadiel. Pues este vino es de Mallorca. Un plat de Levant. Sabal, de Miquel Oliver. ¿Bien? Redomina el bionier. Varias variedades autóctonas. Increíble. Empezamos con el plato de aperitivos de la casa. Tradición con una chispa de modernidad. Bocadillo crujiente de los asturianos. Cebollita rellena de pisto de bonito. La crema de necoras. Y las croquetas del compango de la fabada. Vamos a empezar con fabada. Y luego más fabada. Pues tú, ataca, ataca. Yo, con tu permiso, que aprovecho. Como tú no puedes saborearlo, lo saboreo yo por ti. Más los moluscos, esencia de jamón y licuado de hierbas. Ostras y almejas. Cigala, pasta y berza asturiana. Madre mía. Cigala, pasta y berza asturiana. Viva la tradición. Pulpo a la brasa, mazapán de pimentón y picada de cítricos. Rubiel, esencias y patata. ¿Esencias de qué? Esencias de las espinas, de un poquito de tandoori. Pitu de caleía. ¿Y qué me traes, Marcos? ¿Pero qué me traes? Le damos la mandarina al óleo. ¿La mandarina al óleo? ¿Aceite de oliva con mandarina? Dos cucharadas soperas de aceite de oliva, una cucharada de mandarina, heladito de piña de sal y chocolate. Y terminamos con la arroba de pan dulce, cremoso de chocolate y crema de pistachos. Un momento, ¿cómo que terminamos ya? ¿Ya no hay más? No. La fabada. Pide ahora algo de las cartas, si quieres. Y el arroz. No veas. Esto está buenísimo. La verdad que esto es casi, casi como comerte la carta entera. La verdad que no sé si pegarle un bocado. Yo creo que no, ¿verdad? Pues oye, yo me voy, que hay que seguir ya con el arroz con leche, con la fabada, hay que acabarlo todo aquí. Vamos a por ello. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate la textura que está cogiendo el arroz. ¿Habéis visto? Mirad, ya, si apretamos simplemente... Que no lo chivamos. Es increíble. Buenísimo. Es que simplemente el grano rompe, ya empieza como a deshacerse. ¿Cuánto me quedará, verdad? Unos 20 minutos. ¿Sí? Aproximadamente. Va reducido, pero después va a volver a aumentar porque le vamos a aplicar la mantequilla y finalmente el azúcar. Madre mía. Ya está en su punto para... ¿Cómo está quedando? Para echarle la mantequilla. Marcos, tráeme la mantequilla. Me agregas tú la mantequilla y voy removiendo. ¿Podré hacerlo? ¿Me estás bendiciendo? Con la venia, venga. Esto no pasa todos los días. ¿Toda de golpe o poco a poco? Tres veces. Dos, tres veces. Para que se derrita. Ya está casi crema, ¿no? Ya está... Está cremosita. Está cremosita. O sea, que esto es importante también, que esté a temperatura ambiente. Es importante que no esté a temperatura de nevera, que esté así, como veis, fundida, untuosa, brillante. Y lo de las tres veces es muy importante. Si ahora la echas toda, corremos el peligro que se nos corte la mezcla. Claro. Por el aumento de grasa tan brutal que va a tener ahora. Ahora le hemos puesto nada más que tres ingredientes. Arroz, leche y ahora mantequilla. Con el aroma de la canela y de la... Pero lo último que quiero que me expliques es que en 99.9% de todos los recetarios que yo tengo, la piel de limón, ese aroma cítrico, aparece en casi todos. ¿Por qué tú rotundamente me dices del inicio no voy a ir, José? Yo lo aprendí de una señora que es mi madre y de mi abuelo, que me enseñaron siempre a hacer esto. Aquí, en esta zona de Asturias, vuelvo a repetir, que no lleva un componente cítrico en absoluto. Y en algún sitio incluso naranja. Y anís, para el tema de la... Pero bueno, aquí en absoluto. Nada más que sufrir natural. Si queremos la tradición como Dios manda, el cítrico ya simplemente queda fuera. ¿Que se lo quieres echar? Se lo echas. Porque para eso en la cocina todos estamos libres de hacer lo que queramos. Pero, ¿tú te quieres comer un plato, un arroz con leche tan mágico como este? Pues vamos a hacerle caso a... Vamos a esperar ahora 10 minutos para después incorporar el azúcar. Y antes del azúcar, una pizca de sal. Porque todos los postres, para mí, deben de llevar un contraste de sal. Para que no te sepa excesivamente dulzón. Bien, bueno, ya ves como ya está. Está perfectamente ya para echar la sal y el azúcar. Vamos a mostrarme el carro, porque hay que incorporar el azúcar siempre fuera del fuego. O sea, que el azúcar incorporada fuera ya. Efectivamente. Fíjate, otra cosa más que me rompe moldes, que muchas veces te dice el recetario, se añade el azúcar y se sigue cocinando unos cuantos minutos más. A ver, una sal tiene más sal. Bueno, os voy a incorporar poco a poco, despacito. Fijaros en la superficie. Fijaros, lo que está sucediendo de golpe es como que se hace un almíbar. Un almíbar porque rápidamente, con el calor, es como que el azúcar funde. Y se ve como que se queda almíbarado. Madre mía. Y esto huele a dulce ya. Hombre. Esto huele, esto ya huele a infancia. Voy a por las fuentes. Madre mía, ¿cómo ha quedado ya? Voy a por las fuentes y vamos a sacarlo. Madre mía, Pedro. Esto, esto está... Eso va a estar ya, ¿eh? Bueno, puedes dejar que hable tu padre, Marco, por favor. Estamos sacando el compango para que a la hora de después emplatar en las fuentes de la fabada, no rompamos las faves ni rompa el compango. Una nota importante para la cata de la fava. La fava la tienes que coger para probar y tienes que meterla en la boca y romper con la lengua, depositar una fava en el centro de la lengua y empujar la lengua hacia el... Con el paladar. Hacia el paladar y romperla. Oye, nos podemos a quemar el arroz, vamos a panchar el arroz y ya está. El compango, yo creo que esta fava y ya está. Pero mira cómo vamos a quemar el arroz, que va a ser una cosa realmente increíble. Tradición, pero elevada al máximo exponente. Y ese arroz enfriado. En temperatura normal. Y ya habéis visto que no dejaba de ser, digamos, de una consistencia, como había dicho, pues almíbar espeso. Efectivamente. Cuando cuaja, ya cogerá la consistencia. En el momento que enfría, que cuaja por la grasa, por el almidón. Una especie de cuajada. Habéis visto, ¿no? Que coge este cuerpo, que nos va a permitir ahora mismo poder hacer lo siguiente. Lo siguiente es muy sencillo. Quemar el arroz con leche. Efectivamente. Y mirad esta pala. Esta pala que tenemos aquí, incandescente al rojo vivo. Este es el momento mágico. ¿No os sirves el platito de fabada o qué? Además, creo que tenéis un invitado muy especial. ¿Quién viene a comer con nosotros? Pues la señora jefa de la casa, que es mi madre. Ah, la madre, la abuela. Hizo muchas veces fabada y todavía está en estado de decirnos cómo está la fabada. La reina, segunda generación. Tercera, mamá tercera, yo cuarta. Tercera, cuarta, tú quinta y yo... Y para, y para. Y yo sexta. Bueno, si te apuntas... Vamos a ello. La verdad que... Qué maravilla de carta que tienes, Pedro. Oye, yo por esa fabada, por ese arroz, por ese restaurante... Por la cocina asturiana, yo creo que es lo que tengo. Por la cocina asturiana y por este chaval que tienes y la nueva generación que no lo vea el macho. Bueno, y la antigua que aquí viene. Madre mía. Aquí estamos. Dejadme que os presente. Aquí tenéis a Ángeles. Una cosa maravillosa. Ángeles Quirós. Aquí donde veis la sapiencia culinaria de esta casa está en esta señora. ¿Sí o sí? Sí o sí. Sí, seguramente que sí. La mamá, la abuela, el alma mater de esta casa. La que sigue todavía controlando las faves y nos va a ver si nos da el paso o no de estas faves que hemos hecho. Ángeles, vamos a ver si lo han hecho bien. Sí, estaba yo deseando casi entrar. Ah, que has pasado a verlo ya. Sí. Ah, ya estaba oliendo, a ver si aprobamos. Pues ahora a ver si das el aprobado. Nuevo horno con puerta extraíble automática Bosch. Así de fácil. Es como mi abuela junta el compango, una versión de comerlo. Atento aquí. O sea, que lo mezcla con las faves. Sí, hay gente que lo toma antes. ¡Hala! Bueno, hay dos formas también de comer la fava de aquí. Es deshacer el compango, los ingredientes cárnicos antes y servir encima las faves. Eso lo recomiendo como segundo plato. Como primer plato yo lo recomiendo tal cual, porque es donde realmente vas a saber cómo está la fava, esa ausencia de piel, ese sabor, esa ontuosidad, ese brillo que te deja la legumbre astolera tan hermosa. Y entonces tomas un platito de esto y después ya haces el mezclado y agregas después más faves. Aquí ya tenemos este arroz con leche mágico, que empezamos con dos cosas tan blancas y mirar al final de una cocción lenta, pausada, larga y este color amarillento casi con color de yema de huevo que parece que lleva. Exactamente. Y escuchar, escuchar, escuchar. ¿Oís? ¿Oís cómo parte? Increíble, ¿verdad? Esto es un arroz con leche bien quemado, con estos cristales maravillosos de azúcar que van a romper en la boca y que va a hacer que este plato sea lo que es, un plato mítico de la culinaria mundial. Oye, muchas gracias, ¿eh? A vosotros. Un poco para abuela. Uy, la abuela, que se nos olvidaba la abuela. Decid adiós. Adiós y os veo mañana, os veo muy pronto. Abuela, dadle un beso. Ángeles, dadle un beso. Adiós y os veo. Adiós. 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 ¿Qué? Adiós y os veo?